En un lugar donde la voz de las montañas toca el cielo con las manos, existió hace muchos años una raza de guerreros. Ellos sacrificaron a un grupo y este juro vengarse aún después de la muerte. El mundo andino ha guardado muchos secretos hasta ahora. El mal ha vuelto a los tiempos de ahora con sed de venganza y de acabar con toda la descendencia de sus enemigos. Tomata prontola tomado. Toma guzralbo. Un guerrero nato que desafía al mal. El último guerrero chanka. ¡Maldición! ¡Dios de la verno! ¡No! 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 ¡Acabaré con todos los descendientes chancas! ¡Morirán! ¡No! 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 ¡No!